Mi imperio romano es que los argentinos, por lo menos, que yo sepa solamente los argentinos, decimos mosca, pero no decimos mosca como se escribe, tipo mosca. Decimos mosca, tipo, a ver, si vos estás en la mesa con tu familia y ves una mosca, decís mira una mosca, no decís mira una mosca. O sea, lo estoy diciendo lento, justamente no lo vas a decir así, pero estoy diciendo lento porque no lo decimos como está escrito los argentinos. Una mosca. Una mosca. Es como que es mucho trabajo pronunciarlo como se escribe. Decimos como mosca, como con una j y una c, tipo mosca. Pero ustedes hagan el ejercicio, digan mira una mosca, y te vas a dar cuenta que no decís mosca, decís mosca. O sea, decilo rápido y te vas a dar cuenta. Es una pelotudez, pero cada vez que nombro una mosca, piensa en eso.